Lo que no cuentan los periódicos... Bienvenidos, buen día a todo el mundo, ¿cómo andan? Bienvenidos a Mil Manos. Aquí, en Mil Voces, un espacio que te damos, que te brindamos para que vos, joven, te puedas hacer escuchar. La TV Pública. Además, te cuento, Dani, que vamos a estar charlando con un crack, un chico Twitter, un periodista, August Rey, que estaba conectado con nosotros, nos estaba hablando por el Twitter, vía Skype. Y también te voy a mostrar un videoblogger, un youtubero, es de Córdoba, se llama Bedito, y si querés te lo presento. A ver, vamos a verlo. Por ejemplo, nosotros lo conocemos a Madito Baracos y una persona genial, ¿qué sucede? Está haciendo ficción. Y si están haciendo ficción, quiere decir que no, por eso, tengan que tener correspondencia con el pensamiento genuino del artista. Yo tenía la oportunidad de chatear varias veces con Julián y no me ha parecido un tipo altanero para nada, simplemente su estilo y ya lo he aclarado muchas veces. Muy bien, cordobesazo. Un cordobés de ley. Cordobés de ley, hace mucho que no escuchaba la tona de cordobés, así que Bedito, un crack. Muy bien, más adelante vamos a estar hablando con él, no hoy, sino que estamos ubicando, así que vamos a estar hablando con él. Muy bien, ya llegaría en este video. Ya llegaría, tal cual. Y además, Dani, tengo una sorpresa, como te dije, nos íbamos a estar comunicando con August Rey, vía Skype, y ya lo tenemos ahora mismo en comunicación, así que voy a presentarlo a él. Su nombre es August Rey, es periodista, fue panelista de Sao Show, y también tiene un programa en Twitter que él se llama como Naughty Rey, donde hace un tipo de noticiero por TweetCam. Agustín, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, mejor dicho. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Todo bien? Hola, Agustín, bien, muy bien. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado en Twitter con nosotros, vía Skype, así vamos a estar charlando. Hoy tenemos un montón de cosas aquí en el programa, hablamos de compromiso social, y me encantaría preguntarte, ¿de qué forma, a través de las redes sociales, vos te comprometés socialmente? Mira, primero que nada, feliz día de las músicas, porque sé que hay muchos músicos en el piso, para todos, sí. Y no, básicamente, todo empezó en el 2011, el año pasado, seguimos haciendo radio ahí en radio.lk.com.ar, y empezó la idea de hacer juegos mediante la cámara, donde la gente no solo nos pueda escuchar, sino que también nos pueda ver, y está bueno el tema de la interacción y de la opinión instantánea de la gente, ¿no? Digamos, la radio también tiene esa llegada que es al instante, que es el minuto a minuto, y está bueno para intercambiar también Facebook, Twitter, ahora es como una herramienta básica, en la mayoría de los jóvenes, sobre todo. Bien, y te comprometés, digo, por ejemplo, a mí se me ocurre que a través de los Twitter hay muchos pedidos de solidaridad, que se retuitea, digo, a través del Twitter y de la radio, vos te ocupás un poco de comprometerte con el resto a nivel social, para si alguien necesita algo, o es solamente un programa de humor, de noticias. Sí, no, la verdad que está bueno el tema de ayudar, por ejemplo, con Connie Ansaldi, que es uno de los exponentes de la solidaridad de Twitter máximo, también siempre que la gente necesita una campaña, o que hay tormentas, o que la gente necesita algo, siempre está bueno, quizás la gente no se da cuenta, pero con un Twitter pueden ayudar a incluso a donar sangre, se han salvado vidas también por las redes, y eso está bueno, porque no te cuesta nada, y encima ayudás. Ni hablar, Agus, te voy a pedir que te quedes del otro lado, está conectado con nosotros vía Twitter, ahí por Skype, te pido que te quedes, tenemos un programa largo en donde nos encantaría que participes, ¿dale? Dale, muchas gracias, y acá nos quedamos. Dale, Agus, gracias. Bueno, y a vos te digo, a vos, que nos vamos a ir a una pausa, esto recién arranca, tenemos mil voces en mil manos, no te pierdas en el próximo bloque social, hablamos de música, hablamos de todo, y también estamos en comunicación vía Skype, por nuestro Twitter, ahí con Agus Rey. Agus, ¿estás por ahí? Acá, acá, acá estamos, quiero pisar los hijos, la verdad que es muy bueno, el presente, la verdad que está bueno, porque te hace dar cuenta que te podés comprometer, aunque sea desde un mínimo lado, pero está bueno, está bueno. ¿Qué fue lo que más te gustó de este capítulo, Agus? Está bueno que esté hecho también por jóvenes, que va dirigido directamente al público, obviamente a todo público, pero que los jóvenes se vean reflejados en actores también adolescentes o casi adolescentes, está bueno, me parece que puede estar copado para que tomen conciencia y que puedan hacer algo, aunque sea en grupo, todos juntos, sirve, creo que está copado. Sí, a mí me gustó mucho la frase de somos parte de un todo, ¿no? Como esto de unir todas las diferentes acciones que cada uno puede hacer para generar un todo muchísimo mayor. El todo se compone por cada una de sus partes, ¿no? Está malísima esa frase del profesor. Muy bien, Agus se queda ahí conectado con nosotros vía Skype, tenemos a los chicos aquí, y lo que tenemos, ¿sabés qué tenemos? Algo que tenés que prestar mucha atención, yo ya te lo dije, porque le tenemos que enseñar a cocinar, Daniel. Daniel, tuvo un año casi y medio sin cocinar. Comiendo. ¿Sabés qué? Lo enía, es que acá es rico, acá es rico, pero no cocina, Daniel. ¿Y sabés que si Daniel... Claro, exactamente. Está conectado Agus también con nosotros, que a lo mejor quiere hacer una pregunta desde ahí, desde el Skype, que está conectado con otros montones de chicos ahí con él. Tranquilo, en la casa, un día de lluvia, tan perfecto. Y se le ocurre por ahí algo, le quiera preguntar. Agus, ¿estás por ahí? Sí, sí, ahí estaba toda la gente escribiendo en Twitter que se coparon con el capítulo. Le quería preguntar a Nico, que como decían ahí en el piso, lo conocíamos desde chiquititas y desde que es niño actuando. Sacando su veta actoral, ¿en qué cree que se compromete él, digamos, socialmente? Si hay algo con lo cual lo hace sacando su actuación. Con el teatro. Yo creo que hay algo en el teatro que tiene que ver mucho con la militancia. Es un trabajo muy extraño. Los actores que hacen teatro, por lo menos con los que yo estoy entrenando ahora también, digo, yo estoy preparando una obra con Ricardo Bartís y es una forma de militancia, estar todos los días tratando de, en la búsqueda de un lenguaje que pueda decir ciertas cosas que se corran de la forma, bueno, claro, como de la forma más normal o común de decir las cosas. Y me parece eso, digo, que también, bueno, el arte, así mismo como Manero, si es un rato, el arte es como una forma de decir lo que uno siente o piensa o poder denunciar algunas cosas que hay veces que no se pueden decir de otra manera. Y con la facilidad aparte de haberlo puesto en un personaje, ¿no? Claro, sí, bueno, digo, ahí está el tema de cada uno, digo, yo también encontré la beta por ahí porque es como mi manera de decir las cosas, es mi lenguaje, es lo que creo. Sí, entiendo. Digo, eso, no, no. Estamos conectados ahí con Facebook, con Santi, ¿qué dicen ahí la gente en Facebook? Además de Abu Reyes. Le hicimos nosotras la mina, seguramente Abus. Le leyó el subtítulo. El subtítulo es eso. Abus, que está conectado ahí con nosotros, ¿querés preguntar algo, Abus? Sí, 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 le quería preguntar a los chicos quiénes son sus referentes, digamos, qué referentes creen que se comprometen también socialmente y cuáles son los que le transmitieron a ellos el amor por la música. Yo quiero que contesten los raperos porque el rock, yo papo puede llegar a ser un referente o palito de escano, pero un rapero, ¿quién es un referente? No les corten las voces, este es un programa de mil voces. Sí, pero desconozco mucho el rap. Bueno, entonces que conteste el rap. Y yo tuve un referente que me llegó de chiquito cuando empecé a escuchar por un amigo que tenía un familiar en España y me llegó un rapero que se llama Natch. Decía Mick Jagger y nos llevamos todos. Claro, menos mal. Pero igualmente yo no soy de escuchar rap solamente, yo escucho de todo. Está bueno, ¿no? Como tomar de todo. Chicos, muchísimas gracias por haber venido, un gusto tenerlos. Les damos un fuerte aplauso a los chicos. Bueno, nada, gracias a Abus Rey ahí en Twitter por habernos acompañado en el día de hoy. Un gusto, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, Abus. Salí, felicitaciones a todos porque está bueno hacer un programa de jóvenes para los propios jóvenes. Así que gracias. Gracias, un beso grande. Bueno, llegamos al final, nos volvemos a encontrar como siempre mañana, los dejamos con Cocineros Argentinos. Muchísimas gracias, compañeros. Y no te olvides nunca, lo mejor está por venir. Chau, hasta mañana. Gracias. Nos vemos en nuestras ideas, buscamos conciencia, cada cual representa...